Mentor 365, rodéate de gente que te exija más. Comenzamos. Una de las mejores formas de que alcances tu verdadero potencial, tu potencial máximo, el potencial al que puedes llegar. Estamos hablando estos días de cómo alcanzar tu potencial, de cómo creer más en ti mismo. Una de las mejores formas de conseguirlo es cuando te rodeas de gente que realmente está por encima de ti y eso de alguna manera te reta a alcanzar el potencial. Cuando te has rodeado de gente que está a este nivel y tú estás aquí, lo que vas a intentar hacer es igualarte con ellos. Cuando tú te rodeas de gente que no te exige más, cuando tú te rodeas de gente que se conforma con lo que tiene, entonces ¿qué sucede? Que te das cuenta de que lo que haces es bajarte a su nivel. Cuando tú lo que quieres es subir, llegar a un potencial mayor, dar un paso, crecer y desarrollarte, lo que tienes que hacer es rodearte de gente que te ayude, que te sirva de ejemplo de alguna manera, que estire de ti para subirte a ese nivel. Decía Jim Rohn, decía que eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Es totalmente cierto. Es más, hay mucha gente a tu alrededor que muchas veces no va a querer que tú crezcas, que tú subas, que tú crezcas a otro nivel. ¿Por qué? Porque ellos se van a quedar abajo y entonces, por envidia, por perderte de vista, van a intentar tirar de ti, van a decirte, ¿por qué estás haciendo eso? No lo necesitas hacer, quédate aquí abajo con nosotros. Pero ten una cosa, aunque no creas que tus amigos o tu familia o la gente que te rodea, aunque tú ahora mismo te cueste creer que ellos serían capaces de hacer eso tan malvado por ti, la verdad es que lo hacen, muchas veces inconscientemente, pero lo hacen. Los amigos, la gente que te rodea son espejos, son espejos porque reflejan lo que tú ya eres o lo que tú podrías llegar a ser. Si tú te rodeas de gente que está a este nivel, tú vas a igualarte, muchas veces inconscientemente, pero te vas a igualar ese nivel. Tienes que rodearte de gente que te rete a ser más. ¿Quieres alcanzar tu potencial real? ¿Quieres alcanzar tu máximo potencial? Tienes que rodearte de gente que te rete. A mí me encanta estar con gente que está a un nivel mucho más alto que el mío. ¿Por qué? Porque aprendo de ellos, porque me enseñan caminos o me enseñan formas de pensar, sobre todo, que me ayudan a salir de mis bloqueos. Todos tenemos bloqueos, todos tenemos pensamientos condicionantes o limitantes. El rodearte de gente que no tiene esos pensamientos o que los ha superado, sirve de ejemplo para ti, para que tú también te superes y alcances ese máximo potencial. Entonces, hoy es muy fácil, es muy sencillo. ¿Cuál es la tarea del día? Pues es nada más y nada menos que empieces a pensar, que reflexiones sobre la gente que te rodea, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre cuál es el nivel de alcance que están teniendo en la vida. Y empieces a pensar cuánto tiempo pasas con ellos. Y cuánto tiempo estás pasando con gente que está a un nivel mucho más alto que el tuyo. Y empieces a valorarlo. Y empieces a valorar tus resultados y empieces a valorar qué impacto está teniendo esa gente alrededor de ti con los resultados que estás teniendo. Cuando lo hayas reflexionado, no te estoy diciendo que los elimines de tu vida, pero probablemente si hay un desequilibrio, si no tienes en tu vida a la cantidad de gente a un nivel superior que deberías, entonces lo que deberías estar haciendo es incorporar a nuevos amigos a tu vida, digámoslo así. Incorpora nuevos amigos a tu vida que representen un reto, que te exijan más, que te pidan más. Y eso es lo que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar mucho, te va a acelerar muchísimo. Hay gente que dice, no, bueno, puedes crear un mastermind, ¿no? Se puso muy de moda el tema del mastermind. El mastermind es algo excelente en ese sentido, pero simplemente rodéate o pasa o intenta pasar más tiempo con gente que conoces. Si te hace complicado crear un mastermind, crea un círculo de amigos o crea un nuevo círculo de amigos. No tienes que eliminar a los que ya tienes, solo gente que te quiere. Pero busca un grupo de amigos o un grupo de gente con la que pasar el tiempo que te sirva como reto, como acicate para crecer, para alcanzar tu máximo potencial. Esto es Mentor365, todos los días acompañándote con una reflexión, con algo que te haga pensar, con una tarea también del día, que te sirva para crecer y desarrollarte personal y profesionalmente. Te espero aquí mañana, ya sabes, de lunes a domingo, los 365 días del año. Aquí estoy con un vídeo, con un audio. Si me escuchas por audio a través del podcast, suscríbete y compártelo con alguien que creas que se puede beneficiar de este mensaje. Si es a través de YouTube, lo mismo. Aquí puedes dejar aquí abajo comentarios y que este diálogo se inicie o continúe conmigo, con otras personas que estén escuchando esto. Somos miles de personas todos los días con estos mensajes. Vale la pena que participemos más y que creemos una comunidad a partir de esto. Un abrazo a todos de Luis Ramos. Nos vemos mañana en Mentor365. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita!